Hola Crackens, aquí estamos, por supuesto, de nuevo, claro que sí, para no variar Dentro de lo que cabe, intentaré mantener el nivel de subida de vídeo, siempre que pueda, claro está En fin, me he venido otra vez al espigón del puerto de Palma Y como habéis leído, hoy vamos a hacer pesca submarina, claro que sí Y ya me lo habíais pedido un montón, pero es que no he ido antes No porque no quiera o no tenga ganas, sino porque aún tengo pescado Y hoy la premisa es esa, es decir, tengo pescado, así que no me voy a comer mucho la cabeza En cuanto a matar pescado para llevar, no, no, hoy vamos a ser ultra selectivos Hoy vamos a cazar peces con la cámara No, a ver, si se pone a tiro según qué especie, porque alguna sí que me interesa, pues se capturará Pero, la idea hoy por ejemplo no es llevarme como otros días, pescado para comer y tal Y por lo tanto hacer 4 o 5 capturas Nah, hoy si capturo no será tanto, así que si has venido aquí esperando ver una gran cantidad de capturas Eso sí, imágenes bonitas, seguro que alguna nos brinda el mar Está bastante guay el mar, estoy esperando a mi colega Mickey que está por llegar Nos vestiremos y para el agua A ver qué acontece hoy Vamos viendo Bueno, vamos a ver qué hacemos cracks Ya me oís bajito, es normal la carcasa Vamos al mar Vamos luz ¡Ale, hop! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Anda que no se nota el corte de termoclina! ¡Madre de Dios! ¡Es brutal! ¡Brutal crash! ¿Se habéis dado cuenta a esa línea blanca cortando el agua clara con la turbia? Muy rayado eso, ¿eh? Pocas veces he visto algo tan exagerado. ¡Uy, está fresca ahí el agua! ¡Madre de Dios! ¡Ay, es fresca! ¡Ay, es fresca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hombre de Dios! ¿Qué os parece? Vienen a vernos Vaya chorro de barracudas, colegas Qué guapo eso ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Qué buena morruda esa Le podía haber tirado pero He pasado, ya iba en carrera Bueno, va una morruda tampoco Parece que el pescado está justo en el corte entre el frío y el agua templada Donde está súper turbio Pero ya se aclara, ¿sabéis? Bueno, bueno, bueno Seguimos Me da vergüenza, me da vergüenza, coño Está lleno de... Me cago en la hostia río de plástico de asco río ¿Qué os parece? No, no, no No, no no con el corballito al lado del otro punto chiquitito 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 chiquitito